¿Dónde tengo que ir, tío? ¡Fuu! Fue un nuevo grande mapa esto. Esto es muy grande. Pues tiene que haber alguna cueva o algo, ¿eh? Porque es que... No encuentro yo... Manda para allá. Me manda para allá. Mira, ¿un caballo? ¿No te puedo coger? No, no me deja coger la toalla. Mira, por aquí abajo. Claro. La cueva. Ya decía yo. Zona de combate. Pero tengo que hablar con... Con este. Con chato. No quiero problemas, no. El secreto del jefe. No piensa decirme nada. A una roca temblando. ¿A qué tengo que romper esta roca? Esta roca. Aquí. Esta marca tiene que ver con Granari. Confirmar. Escape. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Equipamiento. Equipamiento. Cristal. Reforzar. ¿Qué quieres? Que refuerce todo. Voy a reforzar el arco todo. Venga, ya está. Ya no tengo para reforzar más. ¿Este no lo puedo montar? Venga, vamos a matar a todos estos. Tengo que matar a 50. Venga, ya está. Joder. Pues no hay aquí. ¿Qué me ha dado aquí? Vamos a meternos aquí en todo el medio y a disparar aquí como podamos. A ver, ¿qué he cogido? Coger objeto. Coger objeto. No, muere, 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 muere. Coño, ¿qué he hecho aquí? Quita esto. A ver, ¿qué hay para aquí? Para mejorar. Recibir todo. Reclamar. ¿Y esto? Mira, esto lo he mejorado. ¿Alguna cosa más? No. Videoguía. Pone aquí, mira. Ah, bueno. Te sale ahí la página, no. Aprender. Bueno, pues vamos aquí aprendiendo cositas. Ahora tengo que derrotar a estos. A Trasgos. Venga, vamos a matar a todos esos. Ahora tengo que derrotar. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! No, no. No, no. a ver que me das, tu? suelta a eso venga, ya lleva 19 ya es el mago, el mago bueno, por aquí dejan algunas cositas, algunos y el mago bueno mira, el mago, mira, ostia, el mago, que guay, también mira, mira, mira tiene sus cosas guapas, el mago no sé si luego se le podrá cambiar de personaje, no lo sé ¿qué es esto? me han dado esa patada giratoria nos quedan 20, nada menos nada, me quedan 12 hostia ¡hala! ¡hasta! 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 mira, mira, mira como son los otros personajes eh, también eh aquí todos juntos, wow, una reventada, me quedan dos era uno, no me lo quitéis ¡hasta! 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 confirmar confirmar, confirmar y confirmar confirmar misión ¡hasta! 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 Uy, 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 me voy a meter ahí adentro. Voy a reventar. Fíjate. A ver, ¿esto ves? ¿Regalo? Ok. Tengo que obtener otro de esos que he cogido ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí te pone los nombres del guerrero. Trasgo blindado. De estos tengo que matar. 10. Me faltan 4. No, 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 no. Venga. No ha podido. Me falta uno. Me falta un guerrero de estos. Con este, con este me vale. No sé, solo me falta uno. Ya está. Confirmar, confirmar. Vale. Esto no sé por qué se me quita. No aplicable todavía. Durabilidad. Todavía no puedo, entonces. Me falta a lo mejor subir todavía el arco más. O me falta un cristal o algo. No estoy seguro, eh. Venga, vamos para acá. Vamos allá arriba. Hostia. Hostia. Hostia, hostia. ¿Lo que tengo que matar aquí o qué? Va, bicho. Hostia, ahora te lo he dicho ¿%ó? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? hostia, me curo me tengo que curar otra vez hostia, me ha dado ¿y esto que es? ah, lo del mago me curo otra vez hostia, me curo otra vez no, ya queda el juego vamos a matarla a ver que nos da este, alguna habilidad nueva nos da hostia, me ha tirado ay, 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 hay que aprovechar hostia, está gastando, eh, matarlo el boss este eh, uh está muerto ya no, ¿me ha muerto o qué? hostia, pero si están saliendo más o ese es de otro este es de a ver yo ya maté al mío pero este es de otro porque a mí me quita vida a ver dónde tengo que ir derrotar a Granariz derrotar a Granariz misión completada misión completada ¿y ahora qué? este es otro arco nuevo mejoras no, mira, lo he puesto ahí no sé a ver dónde tengo que ir ahora a ver nueva misión chato y la granja mira ahora ya inventario mira todo lo que tengo para mejorar y no equipar ah, mira voy a meter este ahora ah, amigo ya sé cómo va esto aquí aquí no tengo piedras para subir vale vamos a ver eso lo puedo subir a aprender a aprender a ver una ayuda una ayuda para el camino abre tu inventario me ayuda por el camino me ayuda por el camino me manda para acá me manda para aquí a ver ahí tengo que ir oh, que lag me ha quitado vida a ver a ver a ver dónde me manda mira el agua mira, están pescando esta gente todos ahí todos ahí todos ahí uy, que lagja aquí sí que me ha bajado eh uh uy, aquí qué mal me va cómo es posible a ver a ver con quién tengo que hablar con este aquí no 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 Tienes una fuerza extraordinaria Misión, misión Bueno, ahora no tengo aquí misión No tienes que empezar Se queda soltando esto Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado, ya sabéis, un buen like Y nada, hasta el siguiente vídeo